Hola, bienvenidos un día más a un super entrenamiento. Hoy vamos a realizar un entrenamiento de piernas, un poco de glúteos. Podemos utilizar equipo, igual podemos hacerlo sin equipo. Si utilizamos equipo, dos pesas, liga y mar. Si no tenemos equipo, igualmente podemos realizar la rutina. Solamente necesitamos un mato. Vamos a trabajar 40 segundos con 10 de descanso. Vamos a comenzar calentando un poquito piernitas. Entonces, primer ejercicio, vamos a abrir lado a lado. Abro grande. Abro grande. Abro grande. Y entre cada uno de estos ejercicios, vamos a hacer 40 segundos de suiza. Podemos comenzar de una vez. Suiza acá. Fantasma. O si tengo suiza, utilizamos nuestra suiza. Vamos. Poco a poco, calentando. Vamos. 10 segunditos y pasamos a sentadillas. Muy bien. Vamos con nuestras sentadillas. ¿Te recuerdo? En los shorts puedes encontrar modificación para tus sentadillas. Podemos hacerla en un barquito. Podemos utilizar el pitbull. 10 segundos más y pasamos de nuevo a suiza. 10 segundos más y pasamos de nuevo a suiza. Descubira. D�ganos. Podemos los bracitos. Vale. D�ganos. Diez. 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 si no puedes brincar puedes quedar marchando en estas partes donde brincamos siguiente ejercicio sentadilla, patada lateral los dos lados suscríbete al canal suscríbete al canal seguimos, seguimos estamos apenas empezando ok, siguiente ejercicio sentadilla, pateo atrás vamos pateo una vamos pateo la otra pateo la otra ¡Gracias! Vamos a hacer un poco de abdomen cuando comencemos la rutina. Ok, en cada. Nos queda un ejercicio más. ¡Gracias! Vamos con nuestras sentadillas, subo rodillas. Alternado, una y una. ¡Vamos! ¡Gracias! Alright, quedamos una más acá. ¡Gracias! 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 Vamos a seguir ahora entonces. Igual, 40 segundos, 10 de descanso, el primer ejercicio. Si tengo más cuernas, más cuernas en los hombros, sentadilla. Si no tengo más cuernas, hacemos igual. Con las manitas acá. Vamos. ¡Gracias! Abajo y quedo acá. ¡Gracias! 5 segundos más. Muy bien Nuestro siguiente ejercicio Vamos a hacer una plancha Toco al frente Les dije, vamos a hacer un poco de abdomen acá En planchitas Vamos Sustengo adelante Y regreso Podemos hacerlo de rodillas también Sería la modificación Abdomen adentro Vamos arriba Dos bombeos Sentadilla, dos bombeos Una pesa Vamos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Cinco segundos más. Muy bien. Vamos. Vamos a hacer un gusanito. Regreso en sentadillas. Entonces vamos adelante. Sostengo. Regreso. Sentadillas. En cinco. Vamos. Bajo despacio. Sostengo en mi plancha. Regreso. Sentadillas. No. No. y le avanzamos muy bien siguiente ejercicio quedo en plancha toco hombros igualmente podemos hacerlo de rodillas manos despacio sostengo toco toco muy bien nuestro siguiente ejercicio vamos a hacer un subo y voy de ladito vamos pesita abajo vamos vamos a hacer un subo muy bien ahora vamos a ir a abajo vamos a hacer un poquito de glúteos un finisher de tabatas si tenemos liga de resistencia la podemos utilizar si no igualmente podemos realizarlo sin la liga y vamos a abajo y vamos a hacer 20 segundos con 10 de descanso tabatas alternadas antes de continuar quiero recordarte que te suscribas es muy importante para nosotros que te suscribas y me dejes tus comentarios para poder seguir realizando estas rutinas entonces la primera tabatas vamos a levantar y bombeo acá arriba un lado y luego el otro lado entonces si lo vamos a hacer con la liga de resistencia liga arriba de las rodillas y empezamos en 5 de recuerdo podemos presar la liga con una rodilla vamos igualmente abdomen adentro tratamos de no meter la cabecita sino buscar un punto acá en el medio y sostener la mirada muy bien vamos con el otro lado manos vamos al right llevamos 2 somos 8 Mancha. Ok, vamos para el número cuatro. Uno, tres, dos, vamos. Un poco al viva. Muy bien, nos quedan cuatro más. Dos de cada lado. Dos de cada lado. Dos de cada lado. Vamos. Dos más. Dos más. Dos más. No perdemos la postura, seguimos con buena postura, vamos. Dos más. Dos más. Dos más. Vamos. Uno más, uno más. Dos más. Dos más. Nos queda una tabata más. Dos más. Dos más. Dos más. Dos más. Tres. Dos. Vamos. Arriba. Abro. Abro. Siempre abdomen adentro. Abro. Arriba. Abro. Abro. Tratamos de que no nos quede un huequito acá. Abro. All right. Número dos. vamos sostenemos vamos despacio sostenemos nos quedamos seis más vamos 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 por la cuatro vamos cuatro más vamos cuatro más All right. Vamos. Sostengo. Ok, nos quedan dos más, nada más. Vamos, algo. Una más. Vamos. 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 Logramos. Excelente entrenamiento el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Igual, de recuerdo, activa la campanita para que te sigan llegando nuestros entrenamientos. Te veo en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!